estoy haciendo este vídeo es para dejar saber aquí lo que tiene padrino madrina no caen preso pueden matar la persona y al otro día pagan su fianza y le dan su libertad como que no pasó nada el día 3 de teme tuve un caso con el señor jasca de jesús de los santos él me llamó donde yo estaba en mi vehículo me dijo que yo supuestamente choqué su carro entonces cuando yo me bajé y fui a verificar si era verdad y no era verdad es lo que quería que yo me bajé de mi vehículo para entrarme a machetazo y de ahí me dio dos machetazos en la cabeza eso fue atentado contra mi vida para matarme eso intento de homicidio y aquí la ley 304 del artículo 304 el código penal de la república dominicana eso le cabe 30 años de prisión qué pasa fuimos en dos audiencias en igual la magistrada francis yohairis reyes de lones en esa audiencia ella impuso que el señor le dio la libertad al señor jasca de los santos y supuestamente ahora mismo lo que ella dijo que el señor no más tiene que pagar una fianza y le dio la libertad él nada más tiene que venía a pagar una garantía económica solamente y yo lo que pido que sea la justicia y estoy haciendo ese vídeo para que ustedes saben que aquí si te dejan matar nadie te va a ayudar no hay justicia no hay ley gracias por todo